Existiendo que se les respete su grado de médicos, al egresar de su carrera los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma salieron a las calles a manifestarse de forma pacífica este jueves. Esta movilización nace por la inconformidad de la mayoría del estudiantado de medicina, por la pretensión que se tiene de aprobar el anteproyecto de ley de educación superior que lesiona en muchísimos sentidos la autonomía universitaria. Que cita y quita el grado de doctor en medicina y cirugía, el cual no es un PHD como las autoridades están tratando de decirle a los medios de comunicación. Ante este reclamo de los estudiantes de medicina de la máxima casa de estudios, las autoridades aseguran que en ningún momento se trastoca el plan de estudio ni el grado de los estudiantes con las reformas a la nueva ley general de educación. El título dice doctor en medicina y cirugía, el título es doctor en medicina y cirugía. Después que salen ellos con este título, ellos sacan su especialidad. Aquí mismo lo sacan en la universidad, en el hospital escuela o se van a otros países. En esta movilización los estudiantes también exigieron que sea la máxima casa de estudios quien siga rectorando la educación superior en el país. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.